Hoy vamos a hablar de borrachos, los borr... Oye, tengo una buena experiencia en esto. Bueno, los borrachos siempre están en fiestas, siempre están ahí bien pedos, cabrones, pero nunca saben cómo llegan. No mames, yo, ¿por qué me invitaron a Llevaona? ¿Ah? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué? No mames, pues ya me invitaron. A los borrachos siempre los encontrarás en eventos, fiestas, y todo lo que hace. Y también encontrarás los tipos de ellos. El borracho instantáneo. El borracho instantáneo. Es aquel que se cree bien madres para la bebida antes de la peda, pero cuando apenas lleva media cerveza, ¡Se pone hasta el culo! Ay, pero ahora, ¿qué pasó? No, aquí, izquierda, ahora... ¿Y qué es esto? ¿Está bien? Aguanta, es muy fuerte. Nada para mí. Ray. Borracho, gandaya. ¿Este tipo de borrachos? Son a los que les vale más de todo, pero quieren seguir tomando. Sí, se lo chingan todo. ¿Y a nosotros qué? Este, nos dejan sin nada. No mames. Hijo de... Güey, no, dame. Ya llevo un chingo y no quiero llegar hasta un pedo a la casa. No pedo, güey, dame. Dámelo a mí. Y él también. Y esto. Ya. Ya quieres decir, güey. Yo la hago solo. Vamos, 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 vamos. Borracho de simulador. Es aquel que nunca acepta que está borracho. No, güey. Dámela. Yo me la llevo. No, güey. No, no. No soy perro. No soy perro, güey. No, yo me la llevo. Nada me tome, güey. Nada me tome un nariz. Ni el perro se me nota. Güey, no. Si estás tan perro que ni abrir la camioneta vas a poder. No se, no se me nota. Güey, es la otra puerta. No se me nota. La mera, neta. No, no he tomado. La mera, no he tomado. No he tomado. Cabrón. Te cuesta un huevo mantenerte en pie. No, no. No, no. Tíralo, güey. Tíralo. Pero ellos siempre nos van a divertir. ¿Como qué, güey? Como cuando llegan a su casa y encuentran las llaves. Sobres, güey. Sobres, sobres. Y ni le ayudan ni madre. Ah, si están. De lograr. De lograr. Tieto. Pero no viven también las típicas pendejadas que dicen cuando están hasta la madre. ¿Como llegaste, güey? No sé. Llegué a mi casa y dijo mi... Elefante roca que... Mejora en el metro, luego en el metro. Y una curva en la esquina y... Llegué aquí. Bueno, esto ya es todo. Por este video log. Y recuerden que los borrachos son chingones. No, no. Acá están divertidos. Bien. Bien chingón. Bueno. Esto ya es. Ya, ya es todo. No. Antes de irnos, queremos agradecer a... Yayo. Whatever. Si no nos están viendo... Gracias. Y hasta el próximo video. Gracias.